¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hola a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Estamos muy bien, mi familia y yo estamos muy bien. Y bueno, encantada en este rato que vamos a compartir, que vamos a conversar y que vamos a intercambiar experiencias de vida relacionadas al enseñanza y aprendizaje del idioma español. Claro que sí, ¿verdad? Pero bueno, pues primero queremos conocerte, ¿verdad? Saber quién es Shirley, ¿verdad? Cuéntanos, ¿quién es Shirley? Háblanos de ti. Bueno, yo soy una apasionada del aprendizaje, soy como un ratoncillo de biblioteca, me gusta mucho leer, me gusta mucho estudiar, soy esposa, soy madre, hija. Tengo muchos roles en mi vida. ¿Verdad? Y uno de esos roles es ser facilitadora del idioma español para todas aquellas personas que quieran aprender, hablar una segunda, una tercera o una cuarta lengua. Muy bien, bueno, cuéntanos un poquito sobre tu formación académica. Cuéntanos, ¿cuál es tu especialidad? ¿En qué te has enfocado en el área profesional? Primero estudié Administración de Recursos Humanos. Trabajé por muchos años en una compañía muy grande en el área de recursos humanos. y desarrollé muchas habilidades, sobre todo, escuchar a las personas y resolver conflictos y problemas. Muy importante. Sí, una habilidad que tenemos que tener. Aprendí mucho, aprendí mucho a trabajar con personas, crecí mucho a nivel profesional. Y mi segunda carrera fue en enseñanza del español. Llevé un técnico en enseñanza del español en mi país, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y luego, cuando nos mudamos a vivir a España, me articulé un máster en enseñanza del español. Entonces, los últimos años de mi vida, aproximadamente unos ocho años, me he dedicado profesionalmente a la enseñanza del español. Pero mi primer contacto fue cuando tenía 17 años, un jovencita, porque a mi colegio vino una chica que no hablaba nada en español, era de Taiwán. Entonces, nos decimos muy amigas y yo le explicaba todo, todo en español, porque ella no hablaba nada. Ese fue tu primer contacto. Ese fue mi primer contacto en enseñanza de idioma. Y luego, de los 17 años, empecé a dar tutorías, precisamente con el Quijote. Porque ninguno de mis compañeros de clase quería leer el libro tan grande, tan aburrido para ellos, pero tan interesante para mí. Sí, por supuesto. Entonces, empecé a dar tutorías sobre literatura. Cuando las personas no querían leerse el libro, yo les hacía toda una exposición sobre lo majestuoso e interesante que era el libro. Claro, verdad. Los personajes, etcétera, etcétera. Y así empezamos. Y luego empezamos a hacer también comparaciones cuando se empezó a sacar películas y libros. Cómo se diferenciaban los libros de la película. Y era un poco atractivo para las personas ver una película, querer un libro. Claro, por supuesto, sin compararlo. Entonces, sí, exactamente. Eran cosas que me gustaban mucho, que me apasionaban. Análisis literario y todas esas cosas. Y yo creo que por ahí está la enseñanza de idiomas para mí. Pero bueno, primero me enfoqué en una carrera. Un poco más lo que quería tal vez mi madre. Y luego ya hacía enseñanza del español. Claro, encontraste tu vocación, ¿verdad? Y muy buena vocación. Porque además, Shirley, déjenme les cuento que siempre está actualizándose. Siempre nos manda información muy útil para que estemos muy actualizados en cuestión de la enseñanza de las segundas lenguas, ¿verdad? Que estemos muy empapados de toda esta enseñanza y del conocimiento que es tan importante como profesionistas, pues tenerlo, ¿verdad? Siempre estarse actualizando. Ella es una de nuestras profesoras, pues, muy, muy capacitada, como lo han escuchado, ¿verdad? Y que ella tiene una larga trayectoria, ya una gran experiencia enseñando a otras personas. Y bueno, pues también cuéntanos un poquito sobre la Shirley mamá, ¿verdad? Yo sé que Shirley tiene dos hijos, ¿verdad? Una niña y un niño. Y quiero hablar un poquito del pequeño Hans, ¿verdad? Bueno, háblanos un poquito de Hans, porque a mí me encanta cuando tú me hablas de tu niño y de la experiencia que has tenido tanto como mamá, como profesionista de L, de la enseñanza de lenguas extranjeras. Cuéntanos. Bueno, tengo, sí, dos niños. Hanna tiene un año, un año y un mes, y Hans tiene cuatro años. Le he iniciado su etapa escolar. Como Dicele decía, soy profesora, pero también soy madre. Entonces, cuando mi hijo nació, desde antes de nacer, incluso empezamos un proceso de aprendizaje y estimulación. Porque, bueno, sabemos que los niños desde el vientre de la mamá empiezan a aprender. Y el aprendizaje es algo que existe desde que el niño está en el vientre de la mamá hasta que nos muramos. Nunca paramos de aprender. Es un proceso en el cual nunca paramos. Entonces, empezamos a evaluar cómo nosotros íbamos a empezar a incluir a Hans. El entorno en el cual estamos, se hablan dos idiomas, español, que es el idioma oficial, y un idioma cooficial, que es el catalán. Entonces, sabíamos que Hans iba a estar expuesto a estos dos idiomas por el ambiente en que estamos. Pero, entonces, empecé a estudiarles también inglés. Y de una manera muy natural, de una manera muy práctica. Perdón, muy llevado a la vida cotidiana. Entonces, empezamos a trabajar con Hans también en estudiante del inglés. Y traí también un poquito de alemán que estamos introduciéndole también. Entonces, mi hijo es un niño que, bueno, puede hablar tres idiomas, pueden entender tres idiomas, digamos, por un cuarto. Ya, y tiene tres años, ¿eh? Sí, cuatro, cuatro, ¿verdad? Hans tiene cuatro. Probablemente un quinto idioma, porque también procuramos que vean videos, que escuchen música en japonés, en francés, en italiano. Que esos idiomas, desde muy pequeños, no les sean ajenas. Que cuando su oído vaya a escuchar uno de esos idiomas, lo pueda relacionar. Y uno va a decir, ah, he escuchado esto, esto es conocido para mí. Entonces, sí, ha sido un proceso de enseñanza y aprendizaje de una manera muy natural. Claro, muy bien. Sí, 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 eso es muy interesante. Porque, fíjate que muchas veces, como profesionistas o como padres, ¿verdad? A veces nos encontramos con mitos, ¿no? Dentro de la adquisición de las lenguas. Y un mito, muy popular, y digo que es un mito porque en nuestra experiencia como profesoras, sabemos que no es verdad. La cuestión es que muchas personas piensan que si un niño comienza a aprender una lengua muy pequeño, puede confundirse. ¿Verdad? Ay, pues es que si mi hijo solo aprende inglés, no va a hablar español o no va a hablar esto. Entonces, no quiero, ¿verdad? Voy a esperar a que él crezca para que él pueda tener una adquisición de lenguas mucho más consolidada. Hay ciertos mitos, ¿verdad? Tú cuéntanos como mamá, ¿verdad? ¿Qué les puedes decir a los papás que nos están escuchando que quieren que sus hijos aprendan una segunda lengua, pero tienen miedo de esa confusión que en realidad no existe? Cuéntanos tú, con base en tu experiencia, ¿cómo ha sido para ti enseñar a Hans? Bueno, realmente sí, son ideas que los padres tenemos, que muchas veces son erradas. ¿Por qué? Porque el niño no está cuestionándose. Ah, ¿debo ahora utilizar español y ahora debo utilizar inglés? No, ellos tienen el recurso adquirido y ellos van a utilizar el recurso que sea más conveniente en el momento que sea más conveniente, sin ningún prejuicio de antemano. El niño no va a decir, ay, estoy pronunciando bien, estoy conjugando bien este verbo. Entonces, cuando mi niño, de manera natural, utiliza la conjugación de un verbo, por ejemplo, mamá, yo no cabo, en vez de decir, mamá, yo no quejo, o también decir, mamá, yo no cabo esto, en vez de decir, yo no lo sé, es porque él no sabe, existen verbos irregulares que no se conjugan de esta manera, sino que se conjugan de esta manera, entonces lo está haciendo de manera natural, está hablando de una manera natural. Exacto. Entonces, esos errores, vamos a ver, ¿quién está, quién está al lado? ¿El niño o el reino gramatical que dice que tiene que conjugarse de una manera irregular? Bueno, yo creo que tenemos que repensar este tema un poquito más profundo. Entonces, es muy interesante que el proceso de búsqueda de información en nuestro cerebro, en el caso de los niños, dice él, y los padres, que yo creo que nos están escuchando, cualquier persona que nos esté escuchando tenga cerca un niño, vamos a imaginar el cerebro como una cajita, donde vamos a empezar a depositar información. Si tú depositas únicamente información en un idioma, cuando tú vayas a extraer esa información, solamente va a salir información en ese idioma. Pero si tú, en esa cajita, en esos depositorios que el cerebro maneja como archivos de información, y tienes rutas para poder extraer esa información, depositas n cantidad de idiomas, el niño lo que va a hacer es, de manera natural, el niño no va a pensar, ahora voy a contestar en inglés, ahora voy a contestar en inglés, ahora voy a contestar en español. Para el niño no hay miedo al equivocarse. Si contesto en español, perfecto. Si contesto en inglés, perfecto. Si hay mezclas de idiomas, perfecto. Ya el niño va a tener una etapa más grande de consciencia, cuando él también, de manera natural y consciente, diga, ahora voy a contestar en inglés porque quieren que conteste en inglés. Y ahora voy a contestar en español porque quieren que conteste en español lo que utilice en español. Pero mientras están en edades muy tempranas, edades muy tempranas de aprendizaje, ellos no tienen este tipo de prejuicios. Mis hitos van a ser naturales para el cerebro. Mientras es que si esperamos a edades más avanzadas, no es imposible aprender un idioma. Sí, se puede aprender. Pero ya nuestro cerebro tiene estructuras fijas. Por ejemplo, que en español generalmente es sujeto, verde y predicado. Estamos esquematizados ya. Exactamente. Entonces, cuando le damos switch, le damos una vuelta a esta estructura fija que tiene tantos años de estar en nuestro cerebro, nos es un poco difícil ver que ahora el adjetivo, después el adjetivo, y no como la estructura que tenía, donde el adjetivo primero y luego el adjetivo. La casa roja. Bueno, ahora es red house. Entonces, no sé si me voy a entender con esta analítica. Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Y eso que decías, que el énfasis que pones en que sea un proceso de lo más natural, y como tú has inducido a tu niño, a Hans, a que este proceso sea algo muy natural. Y sí, que los padres no tengan miedo, porque en realidad el niño es muy inteligente. Todos somos muy inteligentes. Y el niño, al tener un cerebro mucho más flexible, ¿verdad? Al no tener miedo, que esa parte, lo que mencionaba Shirley, es muy interesante. El niño no tiene miedo a equivocarse. Y por eso para el niño es algo muy natural. Y desafortunadamente, cuando somos adultos, ¿verdad? Si estamos aprendiendo idiomas, ¿verdad? Ay, me da miedo que el profe me vea y me diga, que ya metí la pata y ya me equivoqué. Y no. Y entonces el niño no tiene ese temor. Y como mamás, ¿verdad? Shirley, por ejemplo, como mamá, y nosotras como madres, o todos los que tenemos niños, que queremos que adquiera una segunda lengua, o incluso la lengua materna, ¿verdad? Como dice Shirley, cuando un niño se equivoca en su lengua materna, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos corrigiendo de una manera sutil. Y el niño siempre está estimulado. Y voy ahora a otra cuestión. Fíjate, en muchos casos, bueno, en el pasado, ¿verdad? Muchos lingüistas, o mucha gente también a veces en el presente, piensa, ¿verdad? Que la adquisición de una segunda lengua consiste solamente en un proceso fisiológico. Únicamente es algo neurológico y ya. ¿Verdad? Algunos dicen, no, pues es que yo nací con esa capacidad, ¿verdad? Ah, es que mi hijo ya nació así como súper listo para los idiomas. ¿Tú qué piensas desde ese punto de vista, Shirley? ¿Es solo un proceso fisiológico? ¿O qué más necesitamos para esta adquisición de una segunda o tercera o cuarta o quinta lengua? Cuéntanos. Yo siempre le digo a mis estudiantes que el 99% del aprendizaje en cualquier campo que estemos es debido a la actitud con C. Y el 1% se debe a la aptitud con P. Las habilidades, la propensión que tú tengas a esto. Entonces, si tú quieres, tú puedes. Si tú realmente estás interesado, tú puedes. El estímulo es definitivamente un elemento muy importante. Debemos tratar de estar expuestos lo más que podamos a el segundo idioma que estamos aprendiendo. Y hay algo interesante que también yo le doy de consejo a mis estudiantes y les digo, tienes que ser intencional y tienes que pensar en el segundo idioma. Si tú, por ejemplo, lo que queremos es que el cerebro obtenga, extraiga, la primera idea, la primera idea que viene a tu mente con respecto a ese concepto, porque el cerebro lo que hace es atraer y relacionar los conceptos. Lo que queremos es que tú, ese concepto que, ves esto. Ah, esto es un lápiz. Un, no sé en México, ¿cómo le dicen? Lápiz, sí. Lápiz, ok. Esto es un lápiz. Bueno, yo no quiero que pienses en la palabra en español. Quiero que la primera palabra que tú pienses es en el idioma que tú estás aprendiendo. Quiero también que cuando tú tienes hambre, pienses, ay, tengo hambre, pero no en tu idioma, no en tu idioma materno, sino en el segundo idioma. Que tú seas intencional y pienses, lo digas. Vas a ir a la compra, que tú digas, voy a ir a comprar, y el idioma que estás aprendiendo, que tus pensamientos, y si lo puedes decir en vos, salta magnífico, excelente. Si tienes que ayudarte leyendo periódicos, leyendo libros, viendo televisión, noticias, telenovelas, que mucha gente aprende con telenovelas, con música. Sí, sí. Si tienes que ayudarte, muchas personas utilizan este tipo de pegatinas y las pegan por todos y cada vez. Ajá, sí, sí. Pégatela. Pégatela y apunta la palabra ¿Qué tanto te cuesta? Te voy a decir qué hacía yo. Yo no soy una persona memorística. Ajá. Tengo mucha habilidad memorística. Entonces siempre trató como de relacionar las cosas, de crear mi imagen y de relacionarlas. Cuando estudiaba alemán, la estructura de la misma no es la habla español, que es consonante vocal, mayormente consonante vocal, sino que es consonante, consonante vocal. Entonces había palabras muy largas de las cuales había que molestarse cómo escribían. Pues yo llenaba una hoja entera de un cuaderno escribiendo esa palabra. Claro. Era la técnica que yo tenía que utilizar. Era lo que me era funcional para mí. Sí, para ti. Porque yo tenía, ajá. Entonces, busca la técnica que es funcional para ti. Hacer un audio. Pegar esas pegatinas. Hacer papeles. Pegarlos en la pared. Pero tienes que estar expuesto. Tienes que estar expuesto al segundo idioma de todas las maneras en que tú puedas. Participa con personas. Habla con ellas. Aprovecha el máximo de las clases. No pienses en tu idioma materno. O sea, que tu cerebro empiece a pensar en el otro idioma. Esas son algunas de las recomendaciones que yo podría dar y que son más prácticas. Y como hablábamos, Dicel, no tengas miedo a equivocarnos. Los profesores amamos cuando los estudiantes se equivocan. Sí. ¿Por qué? Así aprendes más. Porque el estudiante, exactamente, el estudiante está produciendo. Si un estudiante nunca habla, nunca escribe, nunca lee, nunca pronuncia, no tenemos de dónde agarrar para conseguir. Pero si un estudiante se equivoca, ¡ay, qué belleza! Vamos a aprender y es el dolor, vamos a aprender y vamos a continuar aprendiendo. Claro. Entonces, no, no tenemos que tener miedo a equivocarnos. Cuéntame, ¿cuál sería la mejor estrategia para los papis que nos están mirando, que quieren que su niño aprenda una segunda lengua o más? ¿Cuál es la mejor estrategia para empezar a inducir un niño? ¿Hay una edad? ¿Hay algún sistema? ¿Tú cómo has hecho exactamente con Hans, por ejemplo, canciones? ¿Qué es lo que tú haces para estimular a Hans en este aprendizaje? Bueno, yo creo que aquí el rol de los padres es muy importante. El involucramiento de los padres es muy importante. Y si el niño ve que el padre también está motivado con el idioma, muchos padres lo dicen, es que yo no hablo nada de español, no puedo decirle nada de niño. Y ellos dicen, lo conoces como hola y amor, y eso son muy poquitas palabritas. Y yo les digo, pero esas cinco palabras que conoces, utilízalas. Si conoces cinco, utiliza cinco. Si conoces diez, utiliza diez. Si conoces cien palabras, utiliza cien palabras. Y dale el ejemplo a tu hijo que tú también estás interesado, o estás involucrado en el idioma. Porque mi papi quiere que yo aprenda, pero mi papi no está aprendiendo. Entonces, la mayor parte del tiempo los niños están en sus hogares, están expuestos a sus padres. Y si sus padres también pueden ayudarme, esto es maravilloso y es muy complementario. Entonces, papás, ustedes también tienen que enrolarse en el proceso de aprendizaje para poder ayudar y enseñar a sus niños métodos. Con los niños, jugar es la forma natural que ellos utilizan para aprender a jugar. Entonces, de una manera, mediante el juego, los niños lo van haciendo de forma natural. Entonces, aprovecha cada uno de esos tiempos, canciones, manualidades, cuando están pintando los colores, que sea de una forma muy natural que el niño, jugando, aprenda. De una forma muy lúdica, por supuesto. Exactamente, dicen los estudiosos que el niño no puede estar más de 20 minutos sentado siguiendo un libro, un cuaderno. Pero ¿cuántas horas pasan los niños jugando? Es jugar ocho horas seguidas. Entonces, mi recomendación para niños de temprana edad es que juguemos y en el juego introduzcamos la segunda lección. Es maravilloso. Así fue la manera en que yo enseñé a mi hijo. No lo hizo de una manera arbitraria, sino de una manera en que él, inconscientemente en el juego, estaba aprendiendo. ¿Cuántas idiomas hablaban Hans? Bueno, hasta los dos años solamente hablaba inglés, pero luego tuvimos que pasar a meterle español porque veíamos que la mierda externa hablaba en español. Luego, el colegio es en catalán. Es un idioma cooficial que tenemos aquí en España. Y su papi también le habla a veces en alemán, algunas palabras en alemán que estamos introduciendo. Pero como te decía, también me gusta que escuche videos y música en francés, italiano, en japonés. A veces lo escucho cantando canciones en japonés y no descubrí que era en japonés hasta que vi la fauna y estaba viendo que era en japonés. Entonces, sí, un ambiente relajado, un ambiente donde no haya tensión. Es muy interesante que las empresas de tecnología, grandes empresas como Google, tienen salones de distensión donde la gente está relajada, la gente está jugando, la gente está conversando. Y ahí en esos salones es donde se generan las ideas de negocio de la compañía. No es sentado en un escritorio, en una computadora. Es donde tú estás en un ambiente muy relajado, es un ambiente de empresa, pero estás generando ideas. Y esto también es muy importante a la hora del aprendizaje. El aprendizaje no tiene por qué ser algo estricto, algo muy rígido y cuadrado. Sino que hacer un ambiente relajado propicia más las ideas de las ideas. Y si tú lo ves, dices, yo no sé si te pasa a ti y a las personas que nos ven y nos escuchan, cuando estamos acostados y durmiendo o estamos en el baño, ¿verdad que se nos vienen ideas a la cabeza? Sí, claro, ¿verdad? ¿En el mejor lugar? Cuando estás relajado, tomas una ducha, o ¿verdad que estás muy cómodo? Yo no sé si les pasa a ustedes también, pero a mí me pasa. A mí me pasa. Entonces, en esos momentos, en que las personas están relajadas y no están atentas, es donde se vienen las mejores ideas, ¿verdad? En cuanto a métodos, a mí me gusta mucho aplicar un método deductivo, no inductivo, porque a veces esperamos que el profesor nos explique, nos dé la explicación. Con A, B, C y D. Si tienes que tener esa regla, no. Veamos, observemos, que haya aquí diferente en esta estructura que no está aquí. Pero la descubrió el estudiante, yo no se la dije. No, yo, exactamente, sí. Un aprendizaje así como niños, ¿no? Como cuando un niño va y sale y descubre algo nuevo. Y como dices, es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Es lo que dicen, yo había leído también esto, ¿no? Es el cerebro aprende, empezamos a aprender cuando nos divertimos. Ajá. Cuando nos estamos riendo, ¿verdad? Y entonces hacemos alguna broma en la clase. Y te acuerdas de lo que dijo el profesor. Y mira, ya se te quedó aquí. ¿Por qué? Porque fue un estímulo, ¿verdad? Que llegó a ti. Igual con los niños, ¿no? Entonces, como dices, que los papás no tengan miedo de introducir a los niños a todas las lenguas que sean posibles. O sea, el estímulo, como dices, el niño es muy inteligente, va a poder discriminar exactamente lo que él necesita, ¿verdad? Y qué mejor, como dices, ¿no? Desde que son pequeñitos, porque estamos aprendiendo, como señalaste, desde el vientre materno, ¿verdad? Somos nosotras las madres, el niño ya está oyendo, ¿verdad? El niño ya está aprendiendo, escucha la voz de la mamá, ¿verdad? Y cuando nace el bebé, la mamá le canta. Nosotras como inductoras del lenguaje, ¿verdad? Y todos los estímulos que tenemos, pues son muy importantes para enseñar al niño. Y bueno, y por último, me gustaría mucho que les dijeras nuevamente que enfatices esta cuestión de los papás. Adelante, Shirley, dinos. Una idea más también para los padres es que seamos pacientes. ¿Cuánto tiempo nos va a nosotros a aprender nuestra lengua? Los estudiosos, las personas que han investigado este proceso, dicen que nos toma cinco años. Durante los primeros cinco años de día, nosotros vamos a adquirir el vocabulario básico para poder comunicar. Luego lo vamos a ir aumentando poco a poco y de acuerdo a los contextos a los que estemos expuestos, pero nos toma cinco años. Entonces, cuando estamos estudiando una segunda lengua, no pretendemos, no vamos a pretender que en un mes, dos meses, tres meses, vamos a estar hablando totalmente de su vida. Yo no lo creo así. Yo no creo que es un proceso. Entonces, como les decía antes, sabemos cinco palabras. Utilicemos esas cinco palabras. Entonces, conforme vamos aumentando nuestro conocimiento del idioma, vamos a ir utilizando ese conocimiento. Pero si tenemos un poquito, somos un poquito. Si tenemos más, si tenemos más, si tenemos mucho, si lo hacemos mucho. Entonces, es un proceso. No nos crucemos en ese proceso. Cada día se aprende algo nuevo. Entonces, igual, si se quieren enrolar en el aprendizaje de un idioma, constancia. Porque la constancia nos va a dar buenos frutos a lo largo del tiempo. Y hablaba con Shirley también sobre el compromiso de los padres, ¿verdad? Que no lo miraran. Shirley me había mencionado algo muy importante. Que esto se vea como una inversión a largo plazo, ¿verdad? Ella es el mejor ejemplo de cómo se ha invertido tanto tiempo, ¿verdad? Porque se invierte tanto tiempo al pasar tiempo jugando con el niño, tanto una inversión económica y demás, pero esa inversión va a dar un fruto. Un fruto que para nuestros hijos siempre va a ser un beneficio. Porque hablar un segundo, tercero, cuarto idioma siempre les va a abrir las puertas para muchas, para muchas cosas. La educación siempre será la base de todo para abrirnos las puertas ante un mundo, un mundo tan globalizado como en el que estamos viviendo, un mundo tan demandante, ¿verdad? Que donde ya una lengua ya no es suficiente, es importante, ¿verdad? que desde pequeños, como decíamos, en las edades preescolares ya se inicio desde antes, si se puede siempre tener ese estímulo de una, de la adquisición de una segunda, tercera o cuarta lengua, siempre estar con eso como papás, ¿verdad? Ese compromiso. Pues muchísimas gracias. Definitivamente, adelante, Cirita. Definitivamente, la adquisición de una segunda lengua ya se nos queda corto en este mundo tan globalizado, como dices, tan conectado, entonces, sí, es pensado, espera o no pasa, es una inversión a futuro, es algo que los niños van a llevar siempre consigo. Es el mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos. Definitivamente, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cirita. Es un placer tenerte, esta no será la primera vez que te vamos a tener por aquí, estoy segura, ¿verdad? Porque estos temas son muy interesantes y tú eres toda una profesional para hablarnos de todo esto, ¿verdad? Como mamá, como profesora, siempre. Entonces, bueno, será un placer tenerte otra vez con nosotros para que nos sigas contando cómo es esta cuestión del aprendizaje, tanto para los niños como para los adultos, ¿verdad? Y bueno, pues invitarlos a todos, a todos los que nos ven, a que se inscriban a nuestras clases en línea, ¿verdad? Tenemos muchísimas clases, no solo de idiomas, también recuerden que tenemos clases de cocina, clases de yoga, astrología, bueno, tenemos todo un campus virtual para que todos ustedes sigan aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender y nunca debemos dejar de aprender. Eso es lo más importante para que estemos siempre muy actualizados y para que siempre estemos enseñando a nuestros hijos la importancia del aprendizaje. Muchísimas gracias, Shirley, un abrazo muy fuerte desde México hasta España y que tengan un excelente día todos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!